Esto se llama A la luna a luna y habla de la metáfora de esperanza y de poesía de toda la humanidad, sobre todo la que vive cerca, a donde no hay luces que ciegan más allá. Hacia las 9 de la mañana de este domingo, iniciaron las presentaciones musicales de Medellín Resiste Cantando, una nueva manifestación musical que se suma a los actos del paro nacional que comenzó el pasado 21 de noviembre. Luego del concierto denominado Un Canto por Colombia, que se llevó a cabo en Bogotá el 8 de diciembre, organizaciones culturales de Medellín convocaron el evento de este domingo. El grueso de los artistas que se presentaron en la jornada de hoy son antioqueños, sin embargo, también estuvieron presentes artistas que hicieron parte de la movilización en Bogotá, entre ellos, Mario Muñoz de Doctor Crápula, César López, el creador de La Escopetarra, Adriana Lucía y el actor Santiago Alarcón. Las tarimas móviles que iniciaron su recorrido en el Parque de los Deseos, el Parque del Poblado y el Cementerio de San Javier, se unieron a los artistas que se presentaron en la tarima central de La Alpujarra. Allí, los ensambles musicales de las barras más representativas de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín adelantaron un toque juntos en el marco de un nuevo acto que denominan Barrismo Popular, el cual contempla la inversión en procesos sociales con los jóvenes de los barrios de la capital antioqueña. ¡Suscríbete al canal! A las 12 y 30 del mediodía, la cuenta oficial del movimiento registraba total tranquilidad en la marcha, resaltando que la música es el medio de expresión y lucha.